Piensen solo en el ahora. Perdón, pero ¿y si no podemos parar de pensar en la factura de la luz y el gas? Ya te digo. Digan tarifa plana C. Tarifa plana C. Con Naturgy llega la tranquilidad de pagar lo mismo cada mes de luz y gas. Primer mes gratis. Ahorra con la energía fácil 90555333. Naturgy.